Están funcionando todas. De hecho, aquel Dolores, luego de la feria, tenemos otra reunión, estoy haciéndole hacer la nota al doctor Bazán para la mesa de relaciones laborales del Sarmiento, donde vamos a tratar una modificación de estatuto que se hizo fuera de lugar, para mí es anticonstitucional porque no tomamos participación nosotros, y queremos tratar lo que es la recategorización, porque hace mucho que no se recategoriza y tienen algunos prejuicios que yo no los entiendo, pero bueno, ya veremos en solucionarlos, tenemos buen diálogo, así que yo entiendo que vamos a llegar a un acuerdo. Y bueno, estamos esperando la contestación de algunos temas que habíamos planteado, sobre todo con los pagos de algunos adicionales, que nosotros reclamamos la última reunión que tuvimos, que no tenía que ser un trámite tan lento, tan farragoso, tan burocrático, sino tenía que ser. Y aparte una cuestión que esté estatuida, no hace falta, es de cajón, está estatuida, se terminó, se paga el adicional y hasta luego, no necesitan dar un expediente que dictamine, no, si está, ya está, hay una ordenanza que hay que cumplir, nada más. Así que bueno, en eso esperamos, ya habíamos arreglado, no nos hemos arreglado en Mina Clavero, en Brochero, estamos esperando terminar de redondear el acuerdo en Salzacate, porque ahí vamos, tenemos la oportunidad de hacer, aprobar el estatuto de Escalafón, porque tienen un estatuto viejísimo, y está fuera de contexto, esto es muy dinámico todo, y se va modificando, y un estatuto del año 97, ya no corre para esta época. Así que bueno, estamos bien. ¿Qué es lo que le ha ido después de esta situación que se vivió hace un tiempo en la localidad de San Pedro? ¿Cómo es la relación con el Intendente? No, 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 ninguna relación. ¿Ninguna? Ninguna relación, nosotros cuatro audiencias solicitamos por intermedio de la Federación, a Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, llamó a cuatro audiencias seguidas, y no se hicieron presentes, o sea, dan muestra de que no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo, en ver cómo podemos solucionar la situación de estos compañeros, así que bueno, se iniciará el juicio como corresponde, y bueno, después tendremos que ver la resolución del juicio. Inclusive a algunos trasnochados que lo saben tanto, que salieron a decir que se habían vencido los plazos, que ya el juicio estaba perdido. No sé, bueno, ya vamos a verlo eso. Yo les puedo decir que tenemos plena y absoluta confianza en nuestro abogado. El doctor Enric Castro ha dado muestras acabadas de lo que es, que cómo domina la cuestión laboral y contencioso-administrativa, así que viene invicto en todos los juicios. No sé, puede ser, no por contratar estudios de Córdoba se ganan los juicios, no sé, tengan cuidado, porque pregúntenle al Cap de Vila, pregúntenle al Estudio Gentile, pregúntenle... Entonces, no es así. Acá tienen, algunos tienen muy suelta la lengua. Y bueno, después son los arrepentimientos. ¿No existe la Mesa de Relaciones Laborales en San Pedro? No, no ha existido, ni creo que vaya a existir en esta gestión, no creo. O sea, ¿se parece llegar a un acuerdo en cuanto al reclamo de un empleado cuando se exige o se acuerdan los aumentos? Íbamos nosotros con el delegado, o con un miembro de la comisión directiva, y entrábamos, y bueno, estaba el intendente, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno, y hablábamos con ellos, y veíamos cómo podíamos llegar a un acuerdo. Y ahora, ¿eso se cortó? Se ha cortado, no tenemos relación, pero bueno, trataremos, pediéramos una audiencia total, ¿qué podemos...? No, ya lo tenemos, así que es lo mismo que la Rosa. La Rosa hace como tres años, cuatro años que no saben que existimos. Los democráticos, los defensores de los derechos de los trabajadores, los que se rajan las vestiduras con la justicia social, no nos reciben nosotros, que somos representantes de los trabajadores, pero bueno, esto en algún momento se va a cambiar, porque acá nada es para siempre, nadie es eterno, y de los imprescindibles, ahí en Lirigoya, en el 700, está lleno de esos imprescindibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!